Música Muy buenos días, miren, ahora vamos a mostrarles aquí un poquito Que estamos desgranando un poquito de maíz ahí para la chiva Ustedes dirán desgranadora, no tengo desgranadora Aquí estamos, aquí a la antigüita, miren Bueno, no voy a decir que a la antigüita Esto es como se desgranaba antes, pues así Ahí con piedras de desgranadora de olote Miren, el maíz está suavecito, no está nada duro Nomás lo único que sí necesitamos otras piedras Y allá está el fabricante, miren Ahí es donde está haciendo una piedra allá Yo quiero compartirles esto, amigos, porque a lo mejor Miren Está haciendo una piedra Desgranadora de puro olote Miren Tiene su técnica Yo les voy a decir, yo no puedo hacerla Él sí puede hacerla ¿Quién le enseñó a usted a hacer las piedras? Mirando Mirando Mirando, se aprenden las cosas Miren, aquí va a elaborar otra piedra Le llamamos piedra, pues, porque son, le llamamos piedra de desgranate Pero, son prácticamente piedra de olote Así es la costumbre Entonces aquí, miramos que le parte la punta para emparejarlo Ahorita, como que dice, está seleccionando todos los que va a poner allí Y acá está ya la que está terminada, miren Ya le están dando eso acá Miren Ahí está Miren, ahorita vamos a desgranar lo que es Lo que le llamamos una negra de maíz Que viene siendo tres costales de estos Vamos a desgranar los tres para Para más o menos Pesarlo Y ver Más o menos cuánto nos va a salir de cada De cada tres costales Cuántos kilos ya desgranados Ya sin el olote Entonces vamos a hacer Otra pequeña pausa Y ahorita vamos a regresar, amigos Ya cuando lleve el avance Aquí, miren Que nos haga la otra desgranadora Manual Ahorita, les vamos a dar otro avance Ya cuando tengan seleccionados los colotes Ya cuando lo esté armando Para que miren cómo se Cómo se arma Entonces volvemos en un ratito Ya con las piedras Se avanza mejor Compañeros, miren Una piedra es más avance Que estar así con la mano Como pueden ver En lo que ellos ya Se graban una Bien rápido Uno juega con la mano Miren, apenas ahí está Pero Ese es el propósito Ya nos quedan todos esos costales Miren, ahorita Y este Ya no hay No, pues ya no hay Miren Miren qué bonito Miren, amarillo Para la chiva Ah, está traído Ahí abajo El costal Ahorita vamos a juntarlo Y vamos a Vamos a juntarlo Y vamos a tratar de A ver cuánto nos salió De los tres costales de granado O sea, a ver qué rendimiento da De cada tres costales Les vamos a seguir mostrando enseguida Dos, tres Ahí vamos a pesar Aquí, miren amigos Son cuánto 80 A ver, guásile ahí 43 43 kilos 43 kilos Pesan los dos No, este pesa 43 Este pesa 41 41 kilos Y 43 Hace un equivalente Pues de De 80 84 kilos 84 kilos En tres costales De estos, miren Son de la misma medida El mario está muy pesado La verdad Y está bien seco Está bien seco Entonces Esto es lo que estamos levantando ahorita Pisqué Nada más lo que son tres monos Tres monos nos dieron Más de cuatro anegas Entre los tres Porque varían Pues unos están más chicos Y unos están más Eran medianos No son muy grandes Pero unos están más grandes Que otros Entonces Yo creo que Está muy bien Voy a luego A sacar la cuenta A multiplicar A ver cuánto Más o menos Me va a dar Por Ya en kilos Así desgranar Pues casi tenemos Los 100 kilos Miren 100 kilos Entonces Esto estamos haciendo Aquí las pruebas Pues de Desgranar Dárselos a las chivas Y pues como pueden ver Es puro maíz amarillo Puro maíz amarillo Muy bonito maíz Muy bonito maíz Es una mazorca promedio Medianita Claro que hay muchas más grandes Pero Pero si nos está dando Más o menos el peso Que queremos Entonces Voy a sacar las cuentas Bien amigos Y voy a Ya casi con esto Que saqué ahorita De acá Y sé lo que va a dar En total Toda la milpa Que son Más de 200 monos Más de 200 monos Este Serían Serían este En toneladas Voy a sacar bien ahorita Y luego les comento Ahorita volvemos Aquí ya terminando La otra desgranadora Miren Manual Tiene que quedar Exactamente Como esta Miren Esa ya Pasó la prueba Ya tiene ahí Ya más o menos Los Colotes Seleccionados Y esta Nos va a servir Ya para los próximos días Amigos Miren Si ustedes Se fijan Vándonos A la contra Para que se establezca Y liste más bien Yo creo La desgranadora Miren Esta como que Ya está lista Hoy por hoy Nomás vamos a hacer esa Y esta Es lo que vamos a A tratar Nomás de dejar La termina Y sigamos amigos Miren Aquí con Las granadoras De lotes Esto es lo que Lo que se ocupa Nada más O lotes Ya De los mismos Que desgran Uno Un martillito Un marrito Hay nuevas patas Los hay introduciendo Y ya sea Que le pongan Ustedes Hilo O alambre Ahí como esta Miren Aquí les voy a mostrar Esta Esta el mismo La hizo Esta ya tiene Que tendrá Esta piedrita Ya Tres años Tres años Miren Tres años Amarrada Con hilo Y todavía Funciona A la perfección Así es De que Hay con Las tres piedritas Y aquí Ya le puso El alambre Alambre quemado Estaba bien maciza Demasiado Maciza Hasta se le quedan Los granitos Ahí De Lo bueno Que aquí Hay material Amigos Miren Hay material No Le vamos a dar Fin Hasta que acabe De hacerla Ya bien A ver Como Como quedó Y se fijan Es la misma Medida De esta Ya tiene El tanteo Casi en la mano Tiene el tanteo En la mano Es fácil Puedes quebrarlo También con la mano Pero con la mano No se quebran parejo Y por eso Así no le doblo Poquito Ya casi la está finalizando Porque ya poco a poco Se mira Y ya están entrando Un poco más forzados Los zorrotes Pero el chito Es que queden Bien apretaditos Y como ahora Ya no vamos a desgranar Maiz Ya como pueden ver Ya no más Ya vamos a desgranar Aquellos Este Pero estos ya Para mañana O pasado mañana Ya Ya van a estar Estos listos Ya quedó Ya quedó Bueno amigos Miren Como pueden ver Ya aquí el experto En hacerla Ya dice Que ya está lista Ahí está Miren Miren Si pueden ver Este Ya el tanteo Ahí está Ahí está Del mero tamaño Hasta rueda Miren Miren Ahí están las piedritas Ya Las granadoras Pues Pues amigos Nos vamos a despedir Con este gran trabajo Con este gran trabajo Hay que Que es manual Y este Yo sé que muchas personas Se van a identificar Cuando las hacían Sus papás Sus abuelitos Para desgranar El maízito Para el istamal Pues ahí están amigos Este Lo natural del campo Y Vamos a ir promoviendo Todo lo que es Del campo Y un abrazo Y un gran saludo A todos Nos vemos en la próxima Nos dejamos Con esta toma Ahí Sí Tampoco